¡Ay, chiesto a la montaña, ma ti prediamo, ma ti prediamo! Sur el paradiso, sur el paradiso, lascialo andare per le tue montagne. Santa María, Signora de la nieve, coprico al bianco, sofrice mantello, il nostro amico, nostro fratello, sun el paradiso, sun el paradiso. Lascialo andare per le tue montagne. Musica 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.